Mira, agarra a tu mujer y a Sevilla el clavillo. Sevilla, 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 Sevilla lo fuerte. Sevilla, 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 Fulanito, recente. Así me gusta a mí. Sigue gozando, gozando, moviendo la cadera. ¡Todo el mundo a Sevilla! El baile de Sevilla. A Sevilla, se ha dicho. Sevilla, Sevilla, cuando vaya mamá tu milla. Eva, vaya, qué maravilla, Sevilla, sé que soy sintonía. Sevilla, Sevilla, dominicanizando tu vida, dominicanizando tu cuerpo como un perico rapeado que presentó. ¡Muévete, Sevilla, Sevilla, Sevilla! Sevilla, 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 lo fuerte, Sevilla, como dientes. Guayano, lo loco, guayano, loco, sí. ¡A Sevilla, vamos a guayar! ¡A Sevilla, da la madrugada! ¡A Sevilla, guayame la mamota! ¡A Sevilla, así está buena la cosa! ¡Hágame una bulla, hágame 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 una bulla. Latino, estamos presentes Guayando, guayando la noche Enterando pa' del coche Pa'lante, ponte la pila Latino, latina A Sevilla, Sevilla A Sevilla Vamos a guayar A Sevilla Da la madrugada A Sevilla Guayando la mamota A Sevilla Así está buena la cosa Y ahora El hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar A Sevilla A Sevilla El chiquitito El chiquitito Y el gordito Y el gordito Y el gordito El pillando Morena suelta, dame una vuelta Vote más cerca, no tengas miedo Cierra la puerta Ven, rebaje, toma, que te cure Trago remedio pa' la cintura Que rebaje Con pintura te queda el traje Vengo la llave, dejarte abierta ¡Un ladito! Tomando puertas, consigo mi cuarto Moviendo gente Pegando palos como Rock Clemente Llegó el patrón Matigue león Rapeando arriba la cordión C-O-S-C, no Ferry corripiá Put help on my people Con ese vibe I'll rock it, get a little closer Sevilla, Sevilla Like it's supposed to Colombia ¡Colombia! 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 Se pilla Se pilla Se pilla Tengo